Antes de comenzar el vídeo les mando un saludo especial a mis seguidores y sobre todo a David Leonardo Sánchez Guzmán y a DJX por haberme avisado de que el amigo Tomex había sacado una nueva versión del Tomex OX, muchas gracias, un abrazo, comencemos entonces con el vídeo. Saludos mis bros, espero que estén bien, buenas en esta ocasión, yo muy contento de estar nuevamente con ustedes y que ustedes estén dando una vuelta por acá por el canal y ya que estás aquí aprovecho para invitarte a que te suscribas, comentes, compartas y sobre todo me dejes tu poderoso like, bueno yo estoy realmente muy emocionado ya que en esta ocasión vamos a estar probando un SSD de la marca Adlin que vamos a ver que funciona de manera correcta en nuestra canaimita, la poderosa canaima azulita, vamos a estar probando así como lo ves, vamos a estar probando acá lo que es el Tomex OX pero la versión 2.0 mi gente, está recién recién salida del horno y muchas gracias al amigo Tomex por tan excelente aporte. Una de las cosas que me gustó bastante es que en esta ocasión el amigo Tomex le colocó lo que es el entorno muy similar al Windows XP, así que lo vamos a ver, espero que te guste y comentes qué tal te está apareciendo el sistema operativo. Acá vamos a ver el primer inicio, fíjense que nos encontramos acá con un tema muy muy bonito y es similar al entorno de nuestro hermoso y querido Windows XP, así que una excelente decisión la que tomaron el día de hoy, ya que esto es nostalgia pura mi gente, fíjense que tenemos acá por ejemplo lo que es el estilo Glass, o sea ya acá tenemos la barra transparente muy parecida también a lo que vino siendo en su momento el Windows Vista. Fíjense también que tenemos por acá los iconos del Internet Explorer y tenemos la papelera de reciclaje, fíjense acá por ejemplo también tenemos lo que es el inicio clásico, este es el inicio bastante cómodo de trabajarlo y bastante rápido, acá vamos a abrir lo que es el administrador de tareas, fíjense que el equipo con un SSD funciona de manera excelente, yo siempre trato de traer las mejores alternativas y las que nos puedan salir mucho más económicas, porque se trata también de mejorar el rendimiento de nuestro equipo, por ejemplo el día de hoy vamos a estar probando esta marca que es de la gente de Adlink, pero posiblemente más adelante estemos probando otras marcas de SSD para ver cuál también es compatible y cuál no es compatible con nuestra Canaimista, fíjense que esta es una versión de 120 GB lamentablemente bueno esta es una publicidad que no me están pagando pero lo traigo para que ustedes vean cómo podemos también mejorar el rendimiento de nuestras Canaimistas, acá por ejemplo yo tengo el teclado desconectado y si alzamos esta parte podemos ver que allí tenemos el SSD conectado de 120 GB, este es un flex que yo creé de manera artesanal ya que estaba dañado pero se pueden fijar que el equipo está corriendo con un SSD de esta marca, vamos a dejarlo por aquí puede que más adelante podamos hacerle publicidad, Dios quiera que sí, bueno seguimos acá entonces con lo que es la parte de rendimiento y recuerden que acá tenemos un Intel Atom a 1.66 GB, vamos a acercar un poquito más acá la toma y se fijan acá claramente nos dice Intel Atom N455 a 1.66 GB, estamos contando en esta ocasión con 2 GB de RAM, se ve un poquito más grande ya que el sistema operativo todavía falta instalarle los drivers y otras cosas, quería mostrárselo a ustedes así tal cual como viene el sistema para que vayan viendo cuál es su desempeño, así que recuerda seguirme, comentar, compartir y dejarme tu poderoso like, vamos a estar siempre probando acá los sistemas operativos nuevos, en esta ocasión uno de los favoritos del canal que es el Tomex OS. vamos entonces por ejemplo acá con lo que es la memoria RAM, recuerden que tenemos 2 GB de memoria RAM y este está utilizando sólo el 20%, vamos entonces a ver qué más tenemos por acá, acá tenemos una carpeta que es muy importante que es la de post install, vamos entonces hacer lo que es la conexión a internet y luego que le instalemos los drivers vamos a probar a ver si no funciona la que es la parte Wi-Fi ya que en la versión 1.0 el Wi-Fi no estaba funcionando de manera correcta, pero bueno yo también les dejé una alternativa y subí un vídeo de una manera como podían resolverlo en la versión antigua, vamos a hacer la conexión del cable LAN, vamos a ver entonces acá otra cosita que nos trae la carpeta del post install, aquí tenemos por ejemplo una carpeta que nos dice activadores y nos lleva a una página de gbgmall, por ejemplo ya segunda tenemos acá lo que son los navegadores, aquí Tomex nos dejó la opción de poder instalar el navegador que nosotros preferamos, por ejemplo si vemos acá tenemos lo que es el Brave, tenemos el Chrome, tenemos Firefox, Microsoft Edge, tenemos el Opera GX y el Opera Normal, o sea ya cada quien escoja qué versión quiere instalar porque la idea es probar con cuál podemos navegar de la manera más rápida con este Intel Atom, ok vamos entonces a abrir la carpeta que nos dejó por acá Tomex, que tenemos una carpeta llamada Drivers y aquí tenemos el programa que se llama Driver Booster, vamos a hacer una prueba a ver si el Driver Booster está funcionando acá ya que tenemos conexión a internet por vía fibra óptica, vamos a darle a ser acá en Scan, primera vez que uso este programa, por ejemplo acá si le doy Update Now, creo que hay por ejemplo acá nos dice que está haciendo la descarga, vamos a ver si funciona, ojalá que sí, porque sería una manera bastante sencilla de instalar nuestros Drivers, bueno mi gente bastante complacido con lo que es este programa, el Driver Booster, primera vez que lo estoy utilizando y me parece muy muy bueno, una decisión bastante aceptada por parte del amigo Tomex, una de las cosas que me gustó bastante es que el programa me instaló el Driver de el video, o creo que lo hizo para esta versión de la Canaimita ya que por ejemplo en estos equipos la mayoría de los Drivers son para sistemas operativos de 32 bits, los que se consiguen y el procesador si soporta 64 bits, pero es un poco difícil conseguir lo que son los Drivers para nuestros gráficos, y fíjense que por ejemplo acá nos dice adaptador de pantalla básico de Microsoft, o sea que instaló un Driver allí, no sé si sea tal cual el original que necesita el sistema, pero al parecer lo hizo, entonces vamos a esperar que termine de hacer la instalación, posteriormente pueda que haga un vídeo también hablando del Driver Booster, o sea dedicarle un vídeo exclusivamente a eso, pero me está pareciendo bastante bastante bueno, ojalá que sí haya podido instalar lo que es el Driver de los gráficos, vamos a minimizar acá un momento, y vamos a abrir donde dice panel de control, vamos acá por ejemplo donde dice categoría, vamos a cambiarlo a iconos grandes, y nos vamos donde dice administrador de dispositivos, lo que sí les confieso es que en verdad el sistema está trabajando muy muy bueno, y si creo que sí le instaló el Driver de la pantalla, vamos a ver acá, vamos a esperar, Driver de pantalla, lo que pasa es que todavía está instalando los otros Drivers, pero por ejemplo acá actualmente nos dice Intel Graphic Media Accelerator, 3150, pero creo que es una versión básica, el detalle es que si se fijan, ya por ejemplo ahora, si nos sale acá en la esquina, lo que es, le estaba comentando, que hace rato no se veía, que es lo que dice Tome, TomeXOS, Bike TomeX y Opti, que fueron los dos creadores que se juntaron para hacer esta hermosa versión, de TomeXOS, la versión 2.0, que hasta el momento me encanta, y una de las cosas que más me gusta, es el entorno que es bastante clásico, o sea un estilo bastante retro, me gusta mucho, porque lo hicieron, muy similar a una versión fresca de Windows XP, y acá tenemos una barra también que es muy similar a lo que era el Windows Vista en su momento, con el estilo Glass, y tenemos acá, fíjense las transparencias en el inicio, eso es, se ve excelente a la vista, a pesar que lo estamos corriendo en un equipito de bajos recursos, pero me encanta como funciona, o sea que una decisión muy acertada, por parte del amigo TomeX y Opti, así que vamos a esperar a ver, si nos termina de instalar los drivers que faltan, y luego chequear, a ver si en esta versión tenemos Internet WiFi funcionando, vamos a ver acá, si nos sale la lista de redes, por ejemplo, acá todavía solo tengo red de Internet por cable, pero acá nos dice que si está instalado supuestamente un driver de WiFi y el Realtek que es el de red, acá ya estamos al 98% de la instalación, así que bueno, espero que te esté gustando este vídeo, comenta, comparte y sígueme, y sobre todo déjame tu poderoso like, que eso me motiva a seguir trayendo contenido de calidad, y aquí estamos haciendo siempre las pruebas en tiempo real, para que todos vean cómo funciona el sistema operativo, por ejemplo acá lo estamos haciendo en un Intel Atom a 1.66 GHz, que es un procesador mononúcleo, imagínense cómo funcionaría este sistema operativo en un equipo mucho más nuevo, mucho más potente, recuerden que esto que estamos corriendo acá, es Windows 10 mi gente, no es Windows 7, no es Windows 8, o sea no es Windows XP, acá si le damos por ejemplo equipos y le damos donde dice propiedades, podemos abrir lo que es las propiedades del sistema, vamos a hacer un pequeño acercamiento acá, y fíjense que nos vamos acá donde dice especificaciones de Windows, y acá tenemos, nos dice Windows 10 Enterprise, y acá estamos listos, perfecto, vamos a minimizar esto un momento, y fíjense que acá tenemos Windows 10 Enterprise versión 21H2, así que acá lo tenemos mi gente, y el equipo es un Intel Atom N455 a 1.6 GHz con 2 GB de RAM, que me parece lo más justo para probar en estos equipos, así que vamos a darle entonces el primer reinicio al Tomex OS 2.0 con sus drivers instalados, así que comenta, comparte, déjame tu poderoso like, y sobre todo sígueme, que eso también me motiva a seguir traiendo más contenido, acá por ejemplo tenemos la pestaña que nos dice que el sistema operativo se está reiniciando, y nos va entonces a comenzar el primer inicio, fíjense allí, vamos a ver cuánto tarda en hacer la carga del sistema operativo, luego que nos salga el logo, ahí ya está dando vueltas, lo que es el indicador de anteriormente, los sistemas operativos nos traían unas barras, bueno este trae el círculo allí, y como siempre les recuerdo, acá estamos probando nuestra Caneima con un SSD de esta marca que es Adlin, vamos a ver qué tal funciona, así que ya saben tienen esta alternativa, estos SSD están en Mercado Libre, alrededor de unos 15 dólares con envío gratis, acá fíjense que el sistema operativo está haciendo su primer inicio con los drivers, a veces esto tarda, y después que el sistema operativo como tal ajuste ciertas cositas, ya debería arrancar mucho más rápido, allí está haciendo instalación de X cosas, y luego podemos darle otro reinicio, una vez que instalemos los navegadores, para comenzar a hacer las pruebas como tal, fíjense que ya allí nos inició, acá tenemos red, pero no me está detectando o no me sale lo que es la pestaña para el wifi, vamos a entrar a panel de control, posiblemente en tu equipo si salga, yo estoy acá, recuerden que estamos haciendo pruebas en las canaimitas, vamos a entrar acá entonces, donde dice centro de redes y recursos compartidos, vamos acá a esta parte donde dice cambiar la configuración del adaptador, y si se fijan acá tenemos el wifi, pero no sé si nos está dando el mismo error que nos daba en el Tomex OS, pero la primera vez, vamos a darle acá, y le damos, donde dice conectar, a ver si nos sale la lista de las redes, y si mi gente acá lo tenemos, sería cuestión de si le damos por ejemplo botón derecho, y le damos crear acceso directo, le damos que si, él nos va a crear un acceso directo en el escritorio, acá lo tenemos que dice wifi, por ejemplo vamos a hacer un pequeño acercamiento a la pantalla, aquí tenemos esta parte que nos dice wifi, simplemente es darle doble clic, y automáticamente se nos va a abrir la pestaña para hacer las conexiones de internet, así que ya saben tenemos esta excelente alternativa, un punto más para el Tomex OS 2.0, ya que si nos permite hacer las conexiones por internet wifi, cosa que la versión anterior no hacía, vamos entonces a hacer la instalación de los navegadores, yo por ejemplo me gustaría probarlos todos, pero vamos a probar posiblemente los que más utilizamos, vamos entonces a hacer el reinicio, y vamos a ver qué tal arranca en estos segundos reinicios que les vamos a hacer, y luego voy a hacer la pausa, para instalarle un office y un antivirus, para comenzar con las pruebas, espero que te esté gustando este tipo de contenido, recuerda seguirme, comentar, compartir y dejarme tu poderoso live, vamos a ver este reinicio, por ejemplo acá yo le quite el logo, pero si entramos acá al bios, sería cuestión de darle acá donde dice boot, entramos acá y donde dice kit boot, le damos enable, y le damos guardar, salir guardando cambio, y fíjense que ya cuando arranque, nos va a salir el logo, de lo que es la canaima como tal, allí va a ser el inicio, dice gobierno bolivariano, o sea que si ya sabes tienes esa alternativa, si no quieres que te salga ese logo, simplemente debes deshabilitar aquella función, y ya no te va a salir más el logo, allí tenemos el segundo inicio de la máquina con el SSD, así que ya sabes mi gente, recuerda seguirme, comentar, compartir y dejarme tu poderoso like, allí tenemos el usuario iK, el otro usuario creo que se llamaba 69 en la versión 1.0, fíjense que ya nos cargó el escritorio súper rápido, ya tenemos los navegadores, ahora voy a hacer entonces la instalación del office y de un antivirus, y seguimos entonces con las pruebas, vamos a hacer esta pausita y ya volvemos. Bueno mis bros, ahora si llegamos a donde era, ya tenemos lo que es el antivirus, acá tenemos el 360, yo instalé este porque me gusta, ya que cuando conectamos un pendrive o un disco duro externo, nos hace el escaneo del mismo, recuérdense que Tomés comentó que el Windows Defender está deshabilitado, así que ya tenemos también los navegadores, en esta ocasión vamos a estar probando lo que es el Google Chrome, el Firefox y el navegador Opera, y también tenemos el Office instalado, me gusta hacer este tipo de pruebas, ya que vamos a probar en tiempo real, como funciona el sistema operativo, vamos a abrir acá el administrador de tareas, fíjense que este acá por ejemplo, si nos vamos a la parte de rendimiento, vamos a esperar que nos cargue allí, y tenemos el uso del CPU en un 8 o 10%, o sea está bastante bueno el consumo, ya tiene abierto lo que es el antivirus funcionando, que a veces me preguntan esas cosas, por ejemplo acá en lo que es la memoria RAM, tenemos 2 GB y está consumiendo el 30% de la memoria, que son alrededor de 620 MB, está buenísimo, por ejemplo si tuvieras un equipito con 1 GB de RAM, te va a funcionar excelente, el Tomex OS versión 2.0, y fíjense que acá tenemos el uso del SSD, está prácticamente sin uso, 0% y acá tenemos igual lo que es el uso del CPU, vamos entonces a minimizar esto acá, ya sabemos también tenemos el Office, el Office funciona de manera correcta, acá tenemos el Word iniciando, esta es la versión 2013, fíjense que acá si le damos documento en blanco, abre súper súper rápido, recuerden que es un equipito de bajos recursos, es un Intel Atom a 1.66 GB con 2 GB de RAM, por ejemplo acá vamos a escribir test, funciona excelente, le damos espacio, le damos acá espacio, enter, o sea buenísimo, buenísimo, está funcionando acá el Office, fíjense que por ejemplo le damos acá no guardar, y si lo cerramos y volvemos a abrir, el Office funciona excelente, o sea funciona súper rápido, súper bien, en este equipito recuerden que este equipo está corriendo Windows 10 de 64 bits, no estamos hablando de cualquier sistema operativo, por ejemplo acá vamos entonces a abrir lo que es el Google Chrome, y como siempre vamos a abrir primero lo que es la página de Mercado Libre, y luego vamos a abrir el canal de YouTube, vamos a seguir siempre esa secuencia, por ejemplo acá ya nos sale, vamos a darle acá, donde dice entendido, vamos a ponerlo pantalla completa, y escribimos la palabra Mercado Libre, perfecto, allí tenemos ya lo que es Mercado Libre, vamos a hacerle un pequeño zoom a la pantalla, quiero que vean todo en tiempo real, ok perfecto, allí tenemos el Mercado Libre, vamos a darle X, ya allí le dimos clic a la pantalla, vamos a darle clic acá a lo que es Mercado Libre, ya nos está cargando, perfecto, y está cargando el Mercado Libre, tenemos aquí el administrador de tareas abierto, tenemos el consumo del CPU al 99% y un 45% la memoria RAM, el SS se mantiene en un recurso mínimo que son 10, 7% y acá fíjense que tenemos la conexión por Ethernet, o sea por el cable de red, cable LAN, vamos a escribir la palabra moto, ahí la tenemos, ok, vamos a habilitar acá la extensión del antivirus 360, ok, ya nos está cargando lo que es la parte de moto, vamos a ver, allí nos está tardando un poco, no sé por qué sale así, vamos a darle otra oportunidad acá de búsqueda, pero no sé de verdad por qué salió de esta manera, si siempre cuando buscamos las motos nos sale en general, de repente es que necesitamos buscarla por marca, vamos a ver acá en lo que es la marca japonesa, me parece bastante peculiar lo que acaba de suceder, pero se fijan que podemos navegar de manera correcta y allí tenemos lo que son las motos, todo siempre va a depender de la velocidad de tu internet, pero allí estamos funcionando con el antivirus, tenemos una pestaña del navegador abierto y aquí tenemos también lo que es el administrador de tareas, para ver cuánto es el consumo, acá el consumo se elevó al 50%, que viene siendo un gigabyte de ram, y el uso del CPU se mantiene al 99%, estén por seguro que con un equipo de muchos más recursos, este sistema operativo va a funcionar mucho mucho mejor, por ejemplo vamos a abrir otra pestañita acá, vamos a cerrar esta, y vamos a abrir lo que viene siendo YouTube, el querido Joe Tube, perfecto, vamos a ver por ejemplo acá, nos sale un aviso que la página no responde, vamos a darle a esperar, recuerden que aquí estamos haciendo el test con el navegador Chrome, bueno allí nos responde, sigue sin responder, al parecer en esta ocasión el Chrome no está funcionando de manera correcta, ya nos da el tercer aviso de que no funciona de manera correcta, vamos a darle entonces acá al inicio del YouTube, ya le dimos clic, aquí todo siempre va a depender de los recursos que tenga la máquina y de cuánto los aproveche el sistema operativo, por ejemplo acá ya está haciendo las cargas del YouTube, está tardando bastante el Google Chrome, recuerden que todavía nos falta hacer una prueba del Moxila y del Opera, acá por ejemplo ya está cargando el YouTube, en mi caso recuerden que yo tengo acá disponible lo que es la fibra óptica, pero si está tardando bastante bastante lo que es la apertura del YouTube, acá tenemos simplemente abierto lo que es el navegador y también tenemos el uso del antivídeo, vamos a buscar nuestro canal que se llama Hardwarefix, vamos a ver si nos consigue el canal, recuerden que mi canal es 100% criollo y el logo de mi canal es una arepa señores, así que recuerden también pasarse por el canal del amigo Tomex y saludarlo de mi parte, salúdenlo de parte de Hardwarefix y bueno, etiquétenlo a ver si se da una vuelta por acá por el canal y se fija que estamos probando el sistema operativo que él subió, por ejemplo acá creo que una de las cosas que estaba ralentizando el navegador es una extensión que se le instaló del antivirus 360, vamos a darle acá nuevamente, Hardwarefix, ok, porque me estaba haciendo unas cositas extrañas el navegador y ahora sí está funcionando, así que creo que era la extensión que estaba fallando, fíjense que acá tenemos el canal de nosotros, se llama Hardwarefix, así que recuerden saludar al amigo Tomex, saludarlo de mi parte y si pueden lo etiquetan para que se dé una vueltica por acá por el canal, acá ya está cargando los que son los vídeos, fíjense que aquí nos cargó por ejemplo el primer vídeo que subí del sistema operativo de Tomex, vamos a darle clic a este, pero sí por lo menos está tardando un poquito, vamos a ver acá Play, una de las cosas que les venía comentando es que dependiendo también de la máquina y depende también mucho de los drivers, por ejemplo acá, recuerden que estamos corriendo Windows 10 en una canaimita azul que es una de las más básicas, vamos a tratar acá de bajarle el volumen a esto, porque por ejemplo le está costando, no sé a qué resolución lo está reproduciendo, pero sí le cuesta, pues le cuesta a la maquinita reproducir actualmente contenido, vamos a darle por ejemplo acá lo que es la resolución a ver cuál está reproduciendo, acá nos dice 360 que es lo máximo que puede reproducir la canaima, pero vamos a ponerla manual a ver si nos dé, otra cosa acá es la cuestión de los drivers, recuérdense que también tenemos un driver básico, o sea no tenemos el driver de los gráficos habilitados al 100%, pero bueno todo va a depender también de la máquina, hay ocasiones que como es una versión 64 bits, nos toca deshabilitar lo que es el uso obligatorio de controladores firmados, eso lo podemos si quieren lo podemos ver en otro vídeo, cómo deshabilitar el uso obligatorio de controladores firmados, pero fíjense que por ejemplo lo que es la parte del vídeo se reproduce tranquilamente, vamos entonces a cerrar este navegador y vamos a darle la oportunidad al Firefox, a ver cómo funcionamos acá más tarde, esto es para la cuestión de la extensión y fíjense que lo que es el uso del CPU, bajó en un momento y se mantiene en el 99%, acá vamos a cerrar lo que es el administrador de tareas, a ver si mejora un poquito el desempeño, acá ya de una vez tenemos el YouTube, pero primero vamos a abrir lo que es Mercado Libre, en mi caso este de Venezuela, de todas maneras un saludo a Argentina, Colombia, Chile y a todos los países que nos miran, y también a México y demás países de habla hispana y de Latinoamérica, acá tenemos lo que es Mercado Libre Venezuela, ya allí le dimos clic, vamos a esperar que nos cargue lo que es el Mercado Libre, y todo siempre va a depender de la velocidad de internet y de la potencia y el desempeño que tenga tu máquina, yo acá siempre hago este tipo de pruebas porque hay muchas personas que tienen maquinitas por allí, de bajos recursos y les gustaría también probar un sistema operativo algo más moderno, pero que sea funcional, fíjense que acá ya nos abrió, vamos a abrir lo que es moto, vamos a ver cómo nos abre acá las motos con el Firefox, y allí le dimos, ya debería estar haciendo el proceso de carga, pero una cosa que estoy notando acá, creo que el Firefox tiene otra pestaña abierta por acá, vamos a cerrar esta, y vamos a quedarnos con la que nos interesa, que es la de las motos, fíjense que cerra aquello, y ya nos está cargando acá las motos tranquilamente, perfecto, ya aquí sabemos que podemos navegar tranquilamente también con el Firefox, vamos a abrir esta pestaña de acá, cerramos esta, y vamos a lo que es la parte de YouTube, vamos a ver qué tanto nos tarda abriendo el YouTube, pero recuerda también que es una maquinita bastante básica, de un solo núcleo, así que tampoco podemos exigirle mucho, pero si fuese un equipo dual core, o de repente una cana y maletas rojas, si va a tener un mejor desempeño, acá tenemos lo que es el YouTube, vamos a ver si nos consigue la página, que escribe allí, ok, hardware fix, que es el canal de nosotros, ok, vamos a ver si me lo detecta aquí rápidamente, allí lo tenemos, hardware fix, volvemos acá, lo que es el canal, perfecto, ya tenemos el canal de hardware fix abierto, así que te invito a que me sigas, compartas, comentes, y me dejes tu poderoso like, allí ya está cargando lo que es la reproducción, del Tomex OS, pero la versión 1.0, ya por ejemplo, me imagino que debe ser, por la falla del driver gráfico, allí el audio está funcionando, pero no se coordina, con lo que es la parte del vídeo, entonces, es un detalle, que tenemos acá, en esta canaimita, que no tiene, deshabilitado, lo que es el uso, de los controladores firmados, para que pueda funcionar, con un sistema operativo, de 64 bits, por ejemplo, acá entonces, vamos a cerrar este, y fíjense, que a pesar, de que cerramos el navegador, el audio, se sigue reproduciendo, ok, vamos a darle chance, ahora a la ópera, para ir finalizando, el vídeo, del día de hoy, de todas maneras, por acá, el amigo Tomex, nos dejó, otras opciones, de sistema operativo, y ya sabes, si de casualidad, como acá, en la canaima, no te funciona, lo que es la parte wifi, en minutos anteriores, te dejé, cómo solucionar, esa parte, acá, yo actualmente, tengo, el equipo conectado, por cable ethernet, y está funcionando, bastante bien, por ejemplo, acá, podemos abrir, lo que es, mercadolibre, ya tenemos, el acceso directo, aquí lo tenemos, mercadolibre, ok, que no sé, no sé, que se abrió aquí, pero bueno, si seleccioné, de manera correcta, mercadolibre, ahí está, abriendo, ya, de manera correcta, este, creo que, está funcionando, mucho mejor, el ópera, vamos a abrir, lo que es, moto, y le damos, enter, y, simplemente, estamos probando, cuál, de los navegadores, funciona, de manera correcta, en esta maquinita, fíjense, que creo, que el ópera, de los tres, es el que está funcionando, más rápido, pero, cualquier cosa, si lo vas a probar, déjame, aquí abajo, qué te pareció, el sistema operativo, y cuál navegador, te funcionó, mejor, por ejemplo, acá, me está cargando, las motos, tranquilamente, fíjense, que, este, carga, las miniaturas, mucho más rápido, que los otros navegadores, o sea, está funcionando, mucho mejor, posiblemente, haya que actualizar, algo, de los navegadores, y, también, corregir, el detalle, que tiene, en la parte, del driver, de vídeo, porque, si entramos, por ejemplo, acá, en panel, de control, y, nos vamos, a la pestaña, que dice, administrador, de dispositivos, acá, vamos a esperar, que abra, la pestaña, de administrador, de dispositivos, cerramos esto, y, si vamos, a la parte, donde dice, adaptadores, de pantalla, fíjense, acá, está, grandísimo, detalle, y, es, que dice, que tiene, un driver, e, intel, hd, graphic, media, acelerator, 3150, pero, es, un driver, que, instala, propiamente, el sistema operativo, es, un driver, super, super, básico, y, si, queremos, instalar, uno, propio, tiene, que, tenemos, que, deshabilitar, el uso, obligatorio, de controladores, firmados, así, que, la máquina, prácticamente, los gráficos, están, en lo más básico, posible, y, por eso, es, que, ciertas ventanas, se ven, así, de lenta, vamos, entonces, a cerrar, lo que, es, la pestaña, de mercado libre, y, vamos, a abrir, youtube, ahí, lo tenemos, youtube, pero, en verdad, noto, que, este navegador, está funcionando, en esta ocasión, mucho mejor, que, los, anteriores, que probamos, vamos, a tratar, de minimizar, un poquito, esto, allí, ya, nos está, utilizando, activando, el youtube, vamos, a abrir, un momento, el administrador, de tareas, y, vamos, a chequear, cómo, está, el uso del cpu, y, de la memoria ram, acá, donde dice, rendimiento, fíjense, por ejemplo, acá, lo que es, el cpu, siempre, se mantiene, al 99%, uno, de los sistemas operativos, que, a mí, me gusta, cómo funciona, en esta máquina, es, el windows xp, ya, que, es una versión, super, 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 para equipos, de bajos recursos, funciona, super, rapidísimo, pero, si tienes, una máquina, algo, más nueva, o, de repente, no tan sencillo, básica, como esta, este sistema operativo, me parece, muy buena alternativa, ya que, tomaron, varias decisiones, muy acertadas, fíjense, que acá, el uso del cpu, está al 99%, porque, tenemos un navegador, y el procesador, es de un solo núcleo, aquí, lo tenemos, un solo núcleo, así, que, no podemos, tampoco, exigirle mucho, pero, con un dual core, si, debe ir muchísimo mejor, acá, tenemos el ssd, y, tenemos 2 gb de ramos, vamos a cerrar esto, y, vamos a buscar, el canal, para ir, finalizando, el vídeo, hasta aquí, hardware fix, y, ya saben, recuerden, pasarse, por el canal, del amigo, Tomex, él, siempre, está subiendo, contenido, de muy buena calidad, muy entretenido, excelente, y, lo saludan, de mi parte, o, lo etiquetan, para que vea, que, también, nosotros, probamos, su sistema, operativo, vamos, aquí, hardware fix, le damos, enter, y, allí, tenemos, el, canal, abierto, perfecto, le damos, clic, y, vamos, entonces, ya, casi, finalizando, recuerda, comentar, compartir, dejarme, tu poderoso, like, y, bueno, una de las cosas, también, es, que comentes, a ver, qué te pareció, el vídeo, qué te parece, este sistema operativo, y, si, vas a probarlo, por ejemplo, acá, ya tenemos, lo que es la parte, de los vídeos, y, creo que aquí, si, le está costando, un poquito más, pero, ya, está cargando, estuve probando, siempre estoy probando, acá, varios sistemas operativos, me parecen, bastante interesantes, y, bueno, vamos a seleccionar, por ejemplo, el último que subí, ya, hace, unos días atrás, vamos a ver, si lo reproduce, y, qué tal, lo hace, y, está cargando, almacenando, los datos, en el buffer, o, posiblemente, esté cargando, una publicidad, pero, bueno, mi gente, ya sabes, así que, nos vemos, entonces, en el próximo vídeo, recuerda, compartir, comentar, y, dejarme, tu poderoso like, pero, sobre todo, sígueme, que eso, me motiva, a seguir trayendo contenido, y probar, muchos más sistemas operativos, para, ver, qué tal, funcionan, tardando, un poquito, pero, es porque, el procesador, está, a todo lo que más, así que, ya saben, bueno, mi gente, vamos a dejar, el vídeo, hasta aquí, por el momento, está bastante extenso, ya saben, que, le colocamos, un ssd, de la marca, o sea, si no sabes, qué marca, comprar, que sea compatible, con la canaimita azul, esta marca, que probé, en esta ocasión, funciona, correctamente, de repente, puede que, en otros vídeos, estemos probando, otras marcas, para ver, si también, son compatibles, con la canaimita, así que, bueno, mi gente, se les quiere, gracias por el apoyo, nos vemos, en el próximo vídeo, nos vemos, en el próximo vídeo.